¡Nuevo Mister Rioja 2009, José Antonio San Marcelino! Que va a coronar y termina su reinado coronando a nuestra nueva Miss Rioja 2009, el nombre Beatriz Morales. ¡Muy fuerte esa oración! Por favor, Miss Rioja 2009, por favor, Mister Rioja 2009, ven aquí con ella. Estos son Miss y Mister Rioja 2009. ¡Muy fuerte esa oación! ¡Que va a coronar y termina su rebuen! ¡Que va a coronar!